¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, hermano Alfredo! ¡Vamos a las callas! 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 No, a mí no me importa nada, yo estoy hecho a las penas, las penas hechas a mí, yo estoy hecho a las penas, las penas hechas a mí. No llores sin grato, así es la vida. Sufre, Cholito, sufre. Amáfola del camino, ¿por qué te malquitas tanto? Amáfola del camino, ¿por qué te malquitas tanto? No llores, prenda del alma, que el destino es sufrir así. No llores, prenda del alma, que el destino es sufrir así. Si supiera que en el cielo se vendieran corazones. Si supiera que en el cielo se vendieran corazones, mandaría comprarme una, que el mío ya se acabó. Mandaría comprarme una, que el mío ya se acabó. Esa cintura de mi cholita, esa cintura de mi cholita, que bien se mueve cuando la miro, que bien se mueve cuando la miro. Esa boquita, pan de azúcar, esa boquita, pan de azúcar, chupa que chupa toda la noche, chupa que chupa toda la noche. A la prenda más querida, me lo voy a llevar a mi tierra querida. A la prenda más querida, me lo voy a llevar a mi tierra bravía. Quilde la prenda más querida, me lo voy a llevar a mi tierra para dibujar, que me lo voy a llevar a mi tierra sola. Childe la prenda más querida, me lo voy a llevar a mi tierra que me lo voy a llevar a mi tierra para dibujar. y canes, cerro de un marido, cerro tan elevado, cerro de un marido, cerro tan elevado, donde lloraron muchos hombres por el porrazo de un caballo. ¡Suscríbete al canal! 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 Así con gusto Hay chofercito y a par en la guay Hay empresita y a par en la guay Quebradas, mampas, montañas, mampas Quebradas, mampas, montañas, mampas La reguicha, cacotera, munca Empresa, cheque, hueltara, munca Pero ñoja, a manas, mampas, niñas Pero ñoja, a manas, mampas, niñas Y mal amán, secotera, munca Y mal amán, secotera, munca Quebradas, mampas, montañas, caimán Quebradas, mampas, quilladas, caimán Así con gusto Anima, Julio Mampas, chale, mawele, ya, buwai Mampas, chale, mawele, ya, buwai Parmi, wawai, guakasha, mispa Mampas, chale, mawele, ya, buwai Mampas, chale, mawele, ya, buwai Pero manana, nyakotemus, añacho Pero manana, nyakotemus, añacho Vuelta, itaka, hueltamus, aze Itaka, cuhtemus, aze Pero manana, nyakotemus, aze Pero manana, nyakotemus, aze Pero manana, nyakotemus, aze Mampas, chale, mawele, ya, buwai Mampas, chale, mawele, ya, buwai Pape, ya, se, liató Pape, ya, rayató Ma, ma, juzgado, pira, muyo, rio, siangki Ma, ma, juzgado, pira, muyo, rio, siangki Mampas, chale, mawele, ya, buwai Mampas, chale, mawele, ya, buwai Mampas, chale, mawele, ya, buwai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta ya, papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me tienes llorando? ¿Por qué me tienes sufriendo? Ay, cielo, cielo bendito, ay, cielo, cielo bendito ¿Por qué me tienes llorando? ¿Por qué me tienes sufriendo? Atención los amigos de seguridad del escenario, por favor, urgente Para Rosalia Lacuta, para Nancy Puente de la Vega, para Natalia Vilca Para Raulita, para Yuri, para la familia Vilca, la familia Puente de la Vega ¿Dónde están las cervecitas? ¿Hay cervecitas o no hay cervecitas? ¡Cancho, manacho, arriba! Con cariño para todo el Perú Para la gente de Huancayo, Ayacucho, Huancabelica ¡Huanascarás! Para mis amigos tuckeños, Arequipa, Puno, Tacna Esa canción para ustedes ¡Es Alicia! ¡Vamos! ¡Y arriba, justo Comayo! ¡Y arriba, Comayo! ¡Vamos! 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 Esto no es por ver! ¡Vamos! 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 ¡Ahora Marielita pytanie! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, mi palomita, nada, mi paloma, alzando sus alas, volándose. ¡Fuertecita, fuertecita! Ay, mi palomita, nada, mi paloma, alzando sus alas, volándose. ¡Que se vaya! Déjalo que se vaya, pronto volverá, encontrarás un viento, otro viento. Ocupado ya, déjalo que se vaya, pronto volverá, encontrarás un viento, ocupado ya. ¡Sí o no! Déjalo, déjalo, otro mejor vendrá. ¡Sí o no! ¿Qué dice, bichita? ¿Y dónde están las mujeres? Arregla mujeres, arriba mujeres, abajo los hombres. Todas las palomas se vuelven a pasar, al ver que no pasan, me pongo a llorar. Todas las palomas se vuelven a pasar, al ver que no pasan, me pongo a llorar. ¡Que se vaya! Ella ya no comía ni trigo maíz, solo se alimentaba tus besos de amor. ¡Eso sí! Ella ya no comía ni trigo maíz, solo se alimentaba tus besos de amor. ¡Sí o no! ¿Y dónde está la familia mamá de Caguarda? ¡Para la madrecita de Ocobampina! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Que se pasita, dice! La mala hierba, la mala hierba, aborrecida por todo el mundo. La misma suerte ya tengo, aborrecida por todo el mundo. ¡Oye Freddy! La mala hierba, la mala hierba, aborrecida por todo el mundo. ¡A la misma suerte ya tengo, aborrecida por todo el mundo! La barba hierba, la barba hierba Una correcida por todo el mundo La misma suerte ya tengo Una correcida por todo el mundo ¡Vamos! ¡Arriba, arriba las mujeres! Arriba la vida, que vivan muchos años más Seguimos, seguimos ¿Y dónde están las cervecitas? Arriba las cervecitas, hey Arriba los vasos, arriba los vasos Y los vasos arriba, hey, saludos, saludos Todos me han contado que te olvidas desde mí Todos me han contado que te olvidas desde mí Dice lo que has pensado, mejor será para mí Dice lo que has pensado, mejor será para mí ¿Qué dices? Todos me han contado que te olvidas desde mí Todos me han contado que te olvidas desde mí Dice lo que has pensado, mejor será para mí Dice lo que has pensado, mejor será para mí ¡Un besito! ¡Ah! ¡Oye! Y dice sí, eso, eso Y la batería Los finales en serio ¡Eh! ¡Eh! El vallo ¡Ar, ar, ar, ar! De rocker Y arriba los vasos, arriba los vasos Y las pernas Tomando mi cervecita no siempre me acordas de ti Tomando mi cervecita no siempre me acordas de ti Tú eres el orgulloso que no te acordas de mí Tú eres el orgulloso que no te acordas de mí ¡Písale, cholos! Tomando mi cervecita no siempre me acordas de ti Tomando mi cervecita no siempre me acordas de ti Tú eres el orgulloso que no te acordas de mí Tú eres del orgulloso que no te acordás de mí ¡Qué maldito! ¡Sí! 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 Se cansaron, se cansaron, se cansaron ¡No, no, no, no! ¡Así, así! ¡Uy, cariño! ¡Pasa nervoso! ¡Chay, chata, 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 chata Chata, 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 ch Chihuahua, Trabajosito, Trabajosito, Trabajosito Trabajosito, Trabajosito, Trabajosito